Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros del Papa Borgia, de la historia del Papa Borgia, un pequeño resumen de su vida. Bien, el Papa Borgia, también conocido como Alejandro VI, fue el Papa número 214 de la Iglesia Católica. De hecho, nació en Jatiba, Valencia, en 1431, y murió en Roma, en 1503. Fue nombrado Papa en 1492, y su papado fue desde este año hasta el año de su muerte, en 1503. De hecho, alcanzó el poder gracias al nepotismo. Esto quiere decir, nepotismo significa dar poder o empleo a familiares sin que éstos hayan hecho ningún tipo de mérito para merecerlo. Es decir, poner a dedo a los propios familiares en puestos de poder para ir construyendo una red que vaya acumulando cada vez más y más poder. Pues bien, el Papa Borgia era sobrino del Papa Calixto VI, y éste lo llamó a Italia para promocionarlo dentro de la curia italiana. De hecho, como digo, consiguió puestos cada vez más importantes dentro de la curia. Como digo, aparte de por el nepotismo, también el Papa Borgia era una persona muy válida, con gran capacidad organizativa y mucha facilidad para hacer contactos, lo que le hizo ir subiendo en el escalafón de la Iglesia Católica. De hecho, como digo, pues dentro de la curia romana fue escalando posiciones hasta que en 1492 fue declarado Papa. Una vez fue declarado Papa, allí desencadenó y se envolvió en muchas intrigas políticas para conseguir que su familia se consolidase dentro de la nobleza italiana y así ir ganando más y más poder. De hecho, utilizó a sus hijos, Juan, César, Lucrecia y Jofra, como instrumentos para lograr poder mediante alianzas y matrimonios con grandes casas de la nobleza italiana. Además, también se involucró en la Guerra de Italia, como en la Guerra de Nápoles, con lo que consiguió ampliar los territorios de los estados pontificios hasta casi dominar toda la península itálica, cuyo poder, pues como digo, recaía en sus manos. Como decía, fue llamado por Calixto VI, de hecho estudió en la Universidad de Bolonia y empezó una brillante carrera eclesiástica. Como decía antes, gracias a su gran capacidad organizativa y a su muy gran facilidad para hacer contactos, fue estableciendo amistades y contactos cada vez con gente más importante, con lo que ya de muy joven pudo escalar a puestos muy importantes y de mucho poder dentro de la curia romana, como bien hemos dicho antes, llegar a ser nombrado papa. También cabe destacar que fue un gran amante de las letras y que patrocinó a muchos artistas de la época. Hay que recordar que estamos en pleno Renacimiento. Y también cabe destacar que fue una figura que se preocupó mucho por desarrollar la educación de sus súbditos. Además, también fue el papa que, hay que destacar, que abordó el reparto del nuevo mundo entre las dos grandes potencias de la época, que eran España y Portugal, que se dividieron a través de un meridiano, el reparto de las nuevas tierras que se iban descubriendo. Para finalizar, después de haber visto muy resumidamente la vida del papa Borgia, hay que destacar que la leyenda negra de este personaje, pues es eso, es una leyenda negra, pues sus enemigos y posteriores enemigos se encargaron de difamarlo, pues si nos ponemos serios, todas las cosas que hizo el papa Borgia, como tener descendencia o poner a dedo a familiares en puestos de poder, era lo que se venía haciendo y era normal y lógico dentro de la época. Así pues, amigos, espero que os haya gustado este breve resumen de la vida y los hechos de Alejandro VI y como siempre recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, sed felices y muchas gracias. 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 Gracias.